Dice, argumentos a favor de la atención y educación inicial de la primera infancia, el reconocimiento de los beneficios de la inversión pública y privada en programas para el desarrollo de la primera infancia es cada vez mayor tanto en el ámbito internacional como nacional. A nivel gubernamental, entre la sociedad civil, las inversiones durante este periodo de la vida no solo benefician de manera directa, sino que sus réditos se verán en el transcurso de la vida, así como en el largo plazo, beneficiando a la descendencia de esta población, haciendo de estas inversiones autosostenibles en el largo plazo y de máximo impacto en todos los aspectos del desarrollo del individuo fisiológico, social, cultural, económico, entre otros. La primera infancia se convierte en el periodo de la vida sobre el cual se fundamenta el posterior desarrollo de la persona, así los argumentos que justifican la construcción de la política están relacionados con argumentos relacionados con el desarrollo humano. Las evaluaciones del bienestar de los individuos hoy en día han dejado de ser unidimensionales para convertirse en medidas multidimensionales. El desarrollo humano es entonces entendido como un conjunto de condiciones que deben ser garantizadas, tales como la salud, la nutrición, la educación, el desarrollo social y el desarrollo económico. Garantizar una atención integral en la primera infancia es una oportunidad única para impulsar el desarrollo humano de un país. La educación inicial posee amplio efecto sobre el desempeño escolar y académico y es determinante tanto para el desarrollo humano como para el económico. Los niños y niñas que participan en los programas de educación inicial tienen mayores probabilidades de asistencia escolar, mejoran sus destrezas motoras y obtienen superiores resultados en las pruebas de desarrollo socioemocional. Argumento científico, el cerebro a los 6 años posee ya el tamaño que tendrá el resto de la vida, convirtiéndose en un periodo determinante para las posibilidades de desarrollo del individuo. Los dos primeros años de vida son definitivos para el crecimiento físico, la nutrición, la interconexión neuronal, así como para vinculación afectiva con las figuras materna y paterna, la alimentación y la nutrición adecuada en la primera infancia son en unión con el estímulo, un factor determinante de los mecanismos neurológicos que favorecen el aprendizaje, la salud y una conducta favorable a lo largo de la vida. En este periodo, la lactancia materna es el alimento ideal para un adecuado desarrollo del cerebro y además de favorecer los vínculos entre el niño o la niña y la madre. Argumentos sociales y culturales, los cambios sociales del mundo contemporáneo obligan a repensar la atención y el cuidado de la infancia, la incursión de la mujer en el mercado laboral, formal e informal, que han generado nuevas relaciones al interior del grupo familiar, las transformaciones de la estructura familiar y la disminución de las tasas de mortalidad infantil. Son ejemplos de tales cambios. Estas transformaciones han modificado las formas tradicionales del cuidado y la atención del niño y la niña a menos de 6 años. Estas transformaciones han modificado las formas tradicionales del cuidado y la mente. El derecho a la educación es relevante para los niveles de educación primaria. El derecho a la educación primaria, secundaria, tercera y básica es importante reconocer que este derecho humano también se aplica a lo largo de la primera infancia, que el Comité de los Derechos del Niño CDN de la ONU define como el periodo que va desde el nacimiento hasta los 8 años de edad. La primera infancia se entiende como una fase crítica del desarrollo, ya que representa el periodo más rápido de crecimiento físico, cognitivo, social y emocional de la vida humana. Estos primeros años formativos requieren necesariamente una combinación de cuidados y educación para las niñas y los niños con un estrecho apoyo de las familias, otras personas cuidadoras y las comunidades en general. Constituyen una etapa importante y significativa en sí mismas y repercuten en la realización de otros derechos humanos a lo largo de la vida de una persona. Por consiguiente, la atención y educación de la primera infancia que las niñas y los niños experimentan desde la primera infancia hasta la transición a la enseñanza primaria formal tiene un efecto directo en su bienestar, en su forma de entender el mundo y en la medida en que son capaces de aprovechar al máximo las oportunidades futuras. La investigación sobre la AEPI demuestra su importancia, entre otras cosas, para abordar las barreras de género y otro tipo que impiden el acceso a la escuela primaria para aumentar la participación y rendimiento escolar, para reducir las tasas de repetición y abandono escolar, disminuyendo así el despilfago en el sistema educativo. También contribuye a reducir las desigualdades de género y obtener beneficios sociales más amplios, como una mayor cohesión social, un menor índice de violencia y delincuencia en el futuro, mayores ingresos individuales y un desarrollo económico nacional más sólido, una identidad cultural más fuerte y una reducción de los costos sanitarios y de los ciclos de pobreza entre generaciones. El marco internacional de los derechos humanos ofrece orientación a los estados y otras partes interesadas sobre un enfoque de la AEPI basado en los derechos. Gracias. Bueno, ahora les voy a hablar del PDF por tiempos. Definir la vista inicial como modo pantalla completa. El modo pantalla completa es una propiedad que se puede definir en los PDF usados. Para presentaciones, en este modo las páginas PDF ocupan toda la pantalla, la barra de menús, la barra de herramientas y los controles de ventana de Acrobat. Están ocultos, puede definir otras opciones de apertura para que los documentos o grupos de documentos se abran en vistas uniformes en cualquier caso. Puede agregar transiciones de página para mejorar el efecto visual a medida que el visor avanza por el documento. Para controlar cómo se navega por un PDF, por ejemplo, el avance automático de páginas, use las opciones del panel pantalla completa del cuadro de diálogo, preferencias. Esas preferencias son específicas del sistema, no del documento PDF y afectan a todos los PDF que se abren en el sistema. Por tanto, si configura una presentación en un sistema que controla, podrá controlar esas preferencias. Definir una vista inicial, cuando el usuario abre el documento PDF o la cartera PDF, aparece la vista inicial del PDF. Puede definir la vista inicial con el nivel de ampliación, la página y la presentación de página que desee. Si el PDF es una presentación, puede definir la vista inicial en un nuevo pantalla completa. En Acrobat Pro, puede crear asistentes de acciones para cambiar los valores predeterminados. Una vez definida la vista inicial del PDF, puede agregar transiciones de página a página seleccionadas o al documento entero. Definir la vista inicial, elija archivo, propiedades en el cuadro de diálogo, propiedades del documento, abra clic en vista inicial, seleccione las opciones que desee y después aceptar. Guarde y vuelva a abrir el archivo para ver el resultado. Definir la vista inicial como modo pantalla completa. Cuando se define la vista inicial de un PDF en un modo pantalla completa, hay que definir cómo se abrirá el documento. Elija archivo, archivo, propiedades. En el cuadro de diálogo, propiedades del documento, elija vista inicial. Para obtener los mejores resultados, haga lo siguiente. Elija página solamente en el menú de la ficha navegación. Elija una sola página del menú diseño de página. Defina abrir en página como la página que desea que empiece la presentación. Seleccione abrir en modo pantalla completa para abrir el documento sin la barra de menús, la barra de herramientas o los controles de ventanas. Haga clic en aceptar para ver el resultado, guarde el archivo y vuelva a abrirlo. Opciones de vista iniciales para propiedades de documentos. Las opciones de vista iniciales en el cuadro de diálogo, propiedades de documentos, están organizadas en tres áreas. Presentación y ampliación. Opciones de ventana y opciones de interfaz. Diseño y ampliación determina el aspecto del documento. Gracias. 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 Pantalla completa. Gracias. Si tiene dos monitores instalados, el modo pantalla completa, una página puede a veces aparecer solo en uno de ellos para desplazarse por el documento es necesario hacer clic en la pantalla que se encuentre en este método. Seleccione ver modo pantalla completa. Realice una de las opciones siguientes, para ir a la página siguiente, pulse la tecla intro, o la flecha de arriba o izquierda. Para cerrar el modo pantalla completa, presione CTRL más L o EPS, L, O, E, C, 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 C. Gracias por ver el video. Nace con el fin de unificar en un mismo formato la mayoría de documentos de texto. Fue lanzado el 15 de junio de 1993. Hoy, 20 años después, es el nuevo estándar para cualquier documento de texto digital o impreso. El 15 de junio de 1993, Adobe Systems lanzaba el software de autoedición de documentos, el formato PDF portable, documento formato que se convertiría poco tiempo después en el nuevo estándar global para documentos de texto. Gracias a su versatilidad, fácil uso y tamaño pequeño. La idea original desarrollada desde 1990 por John Warnock era la de crear un tipo de documento con el mismo diseño en todos los dispositivos, sistemas operativos y programas. Poco después, en 1999, surgen los archivos PDF en los que se pueden agregar anotaciones, protegerlos por contraseña. Y un año más tarde, este formato se establece como el principal generador de libros electrónicos. Empieza el declive de los libros en papel tradicional. Su liderazgo a lo largo de estas dos décadas responde a que su diseño es unitario con la misma apariencia, color, tipo de imprenta, gráficos y formato que un documento impreso utiliza. Un software gratuito conocido como Acrobat Reader, que se puede obtener gratis para la mayoría de los sistemas operativos y sirve para leer cualquier documento de este tipo. Desde 2008, el PDF es conocido como un estándar abierto ISO. Ahora amplia alrededor de 500 diferentes empresas en el desarrollo del formato archivo y en casi todos los programas de oficina que existe la posibilidad de creación de PDF. Gracias por ver el video. 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 Los archivos por ver el video. Gracias por ver el video. Hoy en día. Los archivos. Los archivos. Los archivos. Si te preguntas qué es exactamente un sistema de archivos y cuáles existen, sigue leyendo. ¿Qué es un sistema de archivos? Un sistema de archivos es el sistema de almacenamiento de un dispositivo de memoria que estructura y organiza la escritura, búsqueda, lectura, almacenamiento, edición y eliminación de archivos de una manera concreta. El objetivo principal de esta organización es que el usuario pueda identificar los archivos sin lugar a acceder a ellos lo más rápido posible. Los sistemas de archivos también otorga a los archivos. Los archivos también otorgan a los archivos, entre otras. Los archivos y externos, como las memorias USB. Para instalar un sistema de archivo, hay que formatear el soporte de datos. Los medios de almacenamiento que se comercializan ya vienen formateados en el pasado. Era común que el propio usuario tuviera que configurar los nuevos soportes de datos para almacenar y administrar los archivos. Sistemas de archivos más importantes. Hay diversos sistemas de archivos estándar para Windows, Mac, Linux, Units y el resto de sistemas operativos. En los últimos años, con el desarrollo de las nuevas tecnologías, se han ido diferenciados. Cada vez más, por ejemplo, se han creado sistemas de archivos adecuados para los dispositivos de almacenamiento Flash, cada vez más populares, entre los que se incluyen las memorias USB y las unidades SSD. Todos los sistemas de archivos comparten la característica de utilizar una estructura de árbol para organizar los archivos. Que parte del directorio o raíz, a partir de ahí, se ramifican el resto de carpetas o directorios y subcarpetas. En la actualidad, existen bastantes sistemas de archivos, aunque no todos están igual de extendidos. Los más habituales hasta la fecha son FACJ6, FAC32, SFAC y NETS, Windows y HFS y APFS, Mac, Mac, Mac. OS X-Linux utiliza actualmente XT4, sucesor de XT3 y XT2, entre otros. A continuación, resumimos brevemente las características de estos sistemas de archivos. Este sistema de archivos existe desde 1980. Las versiones publicadas desde entonces reciben los nombres de FAC12, FACJ6 y FAC32. El formato FAC es ideal para gestionar un volumen de datos pequeño desde la perspectiva actual. El sistema de archivos FAC está desactualizado, porque incluso en la variante más moderna y potente FAC32, lanzada en 1997, los archivos pueden tener un tamaño máximo de 4 GB. FAC32 también limita el tamaño máximo de la partición de 8 TB. A pesar de esta limitación, el formato FAC sigue siendo muy común. Se utiliza para soportes de datos portátiles, extraíbles, discos duros, externos o memorias, USB y hardware, especial cámaras digitales, smartphones, routers, televisores, radio, baranoche, etc. Tienen mayor rango de compatibilidad, especialmente en dispositivos móviles. ¡Gracias! 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 Vamos a hablar de los tipos de archivos del más reciente. Organización del fondo documental del archivo. Un archivo organizado favorece la conservación del fondo documental y facilita la búsqueda y localización de los documentos. La organización del fondo documental de un archivo responde a una necesidad. Proporcionar una estructura lógica al fondo documental de modo que represente la naturaleza del organismo reflejado en él y que reproduzca el proceso mediante el cual los documentos han sido creados, facilitar la localización conceptual e inequívoca de los documentos, es decir, aquella que permite conocer los términos bajo los cuales están agrupados los documentos sin acceder físicamente a ellos para dar respuesta a la única ubicación posible del documento dentro de la estructura organizativa del fondo documental Para que estos dos propósitos de la organización del fondo se materialicen, es necesario utilizar instrumentos de inscripción y búsqueda documental y realizar previamente las tareas de clasificación, ordenación e instalación del fondo en ese orden. Clasificación. Clasificar consiste en agrupar jerárquicamente los documentos de un fondo mediante agregados o clases desde los más amplios a los más específicos de acuerdo con los principios de procedencia y orden original. Tipo de clasificación. Clasificación funcional. Se tiene en cuenta las funciones de la entidad que genera los documentos. Los documentos se agrupan según la función del que son, refleja o bien según las actividades de las que son resultado. Clasificación orgánica. La entidad necesita de una estructura organizativa que le permita su funcionamiento, Los documentos se agrupan siguiendo las distintas estructuras administrativas de la institución de la que emanan clasificación por materias. Este elemento no derriba directamente de la entidad, sino de la percepción que se tenga en la misma o de sus actividades. Los documentos se agrupan tras analizar el contenido de los mismos para después establecer grupos según los asuntos de los que traten. Independientemente del sistema de clasificación elegido en los archivos, Los documentos se clasifican por fondos, conjunto documental, producido por una institución o entidad. Por serie dentro de los fondos, cada serie agrupa documentos del mismo tipo, Reflejo de cada una de las actividades repetitivas que se desarrolla en la entidad. Por expedientes dentro de las series, el expediente lo integra el conjunto de documentos referidos al procedimiento o un mismo asunto por documentos sueldos. La organización de un fondo no termina en la clasificación, sino que se complementa con la disposición de los distintos elementos. Es una tarea consistente en relacionar unos elementos con otros de acuerdo con un criterio establecido de antemano. Bien sea la fecha, las letras del alfabeto, los números, la ordenación, se aplica sobre diversos elementos o en diferentes niveles. Los documentos, los expedientes, las series, etc. Las secciones y las series dentro de las secciones se ordenan teniendo en cuenta su jerarquía, Siguiendo un orden cronológico, por un orden lógico o por otros criterios. Los expedientes, dentro de las series y los documentos, dentro de los expedientes se ordenan siguiendo la lógica de su tramitación. Métodos de ordenación, ordenación cronológica, el criterio de ordenación lo determina la fecha de los documentos, año, mes y día, De mayor a menor, del más antiguo al más reciente. Dentro de cada año por meses y dentro de estos por días de ordenación alfabética, Los documentos se ordenan siguiendo las letras del alfabeto. Este método se aplica a documentos referidos a personas, entidades y lugares. Ordenación numérica. Los documentos se ordenan siguiendo el número de registro correlativo que se le da en la oficina productora para controlarlos. Ordenación por conceptos. Los documentos se ordenan siguiendo un índice previamente confeccionado. Ordenación por conceptos. Gracias. La archivística a lo largo de la historia La historia de la archivística se caracteriza por la limitada cantidad de monografías que la tratan así como los archivos y los documentos si tienen una existencia clara y de larga duración. La ciencia que los estudia es bastante reciente y su perfil ha sido peor definido a lo largo del tiempo. Los documentos tienen unos inicios que se trasladan a los orígenes de la escritura respecto a la archivística. Los diferentes autores que han tratado esta cuestión señalan el siglo como el periodo en el que ve la luz. La enunciación del principio de procedencia por parte de Natalis de Huaygi en 1841 es el punto de arranque de la archivística. La enunciación del principio de procedencia por parte de Natalis de Huaygi en 1841 es el punto de arranque de la archivística. La organización de los archivos ha pasado por acontecimientos históricos los cuales se pueden agrupar en dos periodos. El periodo prearchivístico durante el cual el tratamiento de los fondos documentales se ha caracterizado por la indefinición y por la sumisión a los principios de otras disciplinas. En este periodo se diferencian tres etapas, la época de los archivos de palacio que se corresponden con la antigüedad, la época de los cartularios que pertenece a la media y la época de los archivos como arsenal de la autoridad, el cual se extiende a lo largo del antiguo régimen desde el siglo XI hasta el comienzo del siglo. El segundo periodo es el de desarrollo archivístico en el cual tanto la teoría como la gestión de los fondos de archivos han logrado la suficiente autonomía como para hablar de archivística. Este periodo va desde el siglo hasta la actualidad. La organización de los archivos ha pasado por acontecimientos históricos los cuales se pueden agrupar en dos periodos. El periodo prearchivístico y el periodo de desarrollo archivístico. Periodo prearchivístico. La antigüedad. La historia de los archivos está estrechamente ligada a la historia de la escritura y más concretamente a la difusión de ésta durante miles de años. La escritura fue característica de una élite que hizo de ese conocimiento una ventaja asociada al poder y por ende durante toda la antigüedad. La figura del archivero también fue una suerte en la figura del archivero. El archivero tuvo su deidad y fue adorada por diversos pueblos, babilonios, caldeos, cartaginenses, fenicios, filisteos y sidonios. De la estirpe de Val, de Val, Sebul, señor de la tierra y jinete de las nubes. El dios en cuestión era conocido como Batberid y recibía el sobrenombre del archivero. Descrito como deidad, celebre por su extraordinaria memoria, tanto en la civilización griega como en la romana, el archivo tuvo una importancia destacada. El archivo surge como una institución con entidad propia y es identificado con toda claridad el archéion griego de cuya latinización archivum procede del término archivo. Los archivos cobran una doble utilidad administrativa y jurídica. Las administraciones los conservan como fuente de información para su gobierno y el derecho especialmente el romano establece el valor probatorio del conocimiento escrito en ambas civilizaciones. Se contempla el principio de autenticidad documental y su consiguiente valor legal, un nuevo concepto que acompañará en adelante el archivo. El archivo es su carácter público y desde el punto de vista conceptual, ambas civilizaciones les unía que el archivo debía definirse como lugar sagrado y los papeles, tanto públicos como privados, obtenían custodia y seguridad. La historia de los archivos está ligada a la historia de la escritura y más concretamente a la difusión de esta. La Edad Media La caída del Imperio Romano supuso la década del documento escrito respecto a la situación de los archivos en la Edad Media. Cabe destacar que el aspecto más importante fue la consolidación entre el mundo bibliotecario y el archivístico consagrado por la regla benedictina que a comienzos del siglo incluía ambos trabajos entre las actividades del monacato. La Cancillería Pontificia, la única institución que conservaba la tradición administrativa romana, revelaba unos usos archivísticos ya decaídos en el continente. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Servicios para niñas y niños. Las personas interesadas en recibir los servicios que ofrece la Dirección de Primera Infancia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y CBF, el cual beneficia a niñas y niños de 0 a 5 años y a madres gestantes. Se define a través de unos criterios establecidos por la entidad y que representan las condiciones que deberán cumplir los potenciales usuarios para ser incorporados a disfrutar de sus beneficios. Entre los criterios de los criterios de selección figuras víctimas de hechos violentos asociados al conflicto armado. Egresados de las modalidades de recuperación nutricional. Centro de recuperación nutricional. CRN. Con enfoque comunitario y recuperación nutricional. Con énfasis en los primeros mil días o remitidos por el centro zonal. Que se encuentran en proceso administrativo de restablecimiento de derechos par. Pertenecientes a familias identificadas a través de la estrategia para la superación de la pobreza extrema. Unidos, remitidos por las entidades del SNBF que se encuentren en situación de vulnerabilidad o riesgo de vulneración de derechos. Pertenecientes a comunidades étnicas indígenas, comunidades negras, afrocolombianas, palenqueros, raizales y ron. Que demanden el servicio con discapacidad que cumpla con al menos uno de los criterios de priorización. La atención se dará de acuerdo con lo establecido en el número 2.7.4 de los manuales operativos de los servicios de atención a la primera infancia. Pertenecientes a hogares cuyo puntaje sirven sistema de información de potenciales usuarios sea igual o inferior a los nuevos puntos de corte definidos para la primera infancia. Pertenecientes a los proyectos de las 100.000 viviendas y viviendas de interés prioritario. Pertenecientes a la primera infancia. Adicionalmente, al cumplimiento de los criterios de focalización descritos para la asignación de cupos, es necesario verificar la disponibilidad de cupos en los servicios de atención a la primera infancia. Que se encuentren en el sector cercano a la residencia. Pertenecientes a los interesados en los centros zonales del ICBF. Se asesoran e informan si se cumple con los criterios antes de criterios antes descritos y pueden realizar la verificación de disponibilidad de cupos en los servicios de primera infancia. Cerca de residencia de los niños y en caso de que no exista el cupo, podrán realizar la respectiva inscripción en la lista de espera de ser procedente. Cerca de residencia de los niños y en la lista de espera de ser procedente. Cerca de residencia de los niños y en la lista de espera de ser procedente. Cerca de residencia de los niños y en la lista de espera de ser procedente. Cerca de residencia de los niños y en la lista de espera de ser procedente. Cerca de residencia de los niños y en la lista de espera de ser procedente. Cerca de residencia de los niños y en la lista de espera de ser procedente. Cerca de residencia de los niños y en la lista de espera de ser procedente. Cerca de residencia de los niños y en la lista de espera de ser procedente. Cerca de residencia de los niños y en la lista de espera de ser procedente. Cerca de residencia de los niños y en la lista de espera de ser procedente. Cerca de residencia de los niños y en la lista de espera de ser procedente. Cerca de residencia de los niños y en la lista de espera de ser procedente. Cerca de residencia de los niños y en la lista de espera de ser procedente. Cerca de residencia de los niños y en la lista de espera de ser procedente. Cerca de residencia de los niños y en la lista de espera de ser procedente. Gracias. Llamamos acá en Libros electrónicos A ver que hay Llamamos acá en Vamos a mirarle el magisterio A ver que sale A ver que sale A ver que sale A ver que sale Acá en el magisterio aparece Magisterio editorial Aparece editorial magisterio Revisión internacional magisterio Libraría del magisterio Formación docente Publica tu libro Llamamos acá Y turín maisterio Y turín maisterio Libraría del magisterio Libraría del magisterio Féuil Libraría del magisterio Saben Siguiente Libraría del magisterio Acá ven de educar las emociones en la primera infancia, dice Belén Piñeiro, profesora de educación infantil, experta en educación emocional, ha diseñado este proyecto para ofrecer a los niños una base de aprendizaje social y emocional, en él encontrarás una guía completa donde a través de diversas actividades los niños aprenderán habilidades que les permitan tranquilizar sus mentes, relajar su cuerpo y sentirse cómodos consigo mismo y con los demás. A lo largo del proyecto conseguiremos identificar las emociones propias y ajenas, desarrollar la empatía, hacer frente a los miedos, trabajar en equipo y resolver conflictos de forma constructivista, todo ello de una forma activa y participativa que convierta a los niños en los protagonistas de su propio aprendizaje. Poniendo en práctica las actividades de este libro conseguirás entre otros los siguientes beneficios. Incremento de la autoestima, incremento del éxito académico, mejor salud mental, desarrollo de las habilidades sociales, incremento de comportamientos prosociales, disminución de la ansiedad, la educación social y emocional. Debe comenzar a implantarse a los dos o tres años y de durar hasta por lo menos el final del instituto. Hay una gran revolución educativa. Pendiente, maestros y padres, somos los encargados de llevarlo a cabo. Este es otro libro que dice Memoría Escolar. Es de Jorge Iván Rodríguez Peña, Daniel Ángel, Óscar Eduardo Maldonado. Dice, el amor desde múltiples facetas ha sido el hilo conductor que ha permitido que nos reunamos hoy en este libro. El amor de hombres y mujeres que se han empeñado en alcanzar sueños, en cumplir promesas, en construir el mundo. Jóvenes que buscarán inalcanzablemente la felicidad. Ellos cierran un ciclo y dejan hoy en la historia y en estos textos un poco de su corazón y un poco de su sentir. Los estudiantes, familiares, docentes y demás personas que se tropiecen con este libro encontrarán con el paso de sus hojas el resultado de una expresión humana. Motiva a múltiples situaciones y momentos que han sucedido en las aulas del colegio o en las habitaciones de sus casas. El inevitable transcurso de la vida ha permitido que miremos al pasado y podamos leer estas bellas reflexiones sobre la vida y sobre lo que significa luchar. Pero también es una bienvenida al futuro, quizá con la ansiedad de un recién nacido que quiere descifrar el mundo o con la timidez de un polluelo al abandonar su nido. Por eso, este texto quedará como memoria viva de cientos de experiencias que los autores han atravesado con las propias frustraciones que nos lega el pasado o el tiempo. Pero con la certidumbre absoluta de comprender que todos somos hijos de la fortuna cuando podemos mirar atrás y comprender que hemos salido vencedores de la contienda. Así pues los invito a adentrarse en estas vidas que como bosques incendiados por la madrugada nos permiten descubrir tesoros llenos de maravillas y que nunca olvidemos que siempre está tu soledad y luego nada. Y después se ha de llegar este está el amor. Gracias. 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 En la biblioteca también aparece consulta descripción áreas de conocimiento y áreas temáticas y manual moderno. ya sea que tienes que hacer una capta de conocimiento y alas鳍as, no, la comida no, la maravillita, no, la alegría. Y ahí estás en este estado. Gracias. Gracias. Gracias, gracias. 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 Este se llama avance de lingüística y suplicación didáctica. Dice comprender la capacidad de lenguaje y cómo funciona la lengua, que nuestros alumnos hablan en el objetivo último de las clases de lengua en secundaria. Para conseguirlo es fundamental la implicación tanto de los alumnos que deben ser conscientes de su capacidad innata para hablar como de los docentes que tienen que aspirar a convertir el aula de secundaria en un laboratorio en el que el alumnado pueda experimentar con su conocimiento lingüístico de una manera creativa y al mismo tiempo razonada. Por todo ello, el presente libro reúne los principales avances de la lingüística contemporánea y ofrece materiales didácticos autorizados que lleven todas estas innovaciones al aula. Sus capítulos asumen una misma estructura, una primera parte en la que se exponen de manera accesible y divulgativa aquellas novedades teóricas y empéricas de cada una de las materias, una aplicada donde se ofrecen ejercicios, modelos y pautas para que el docente pueda implementar didácticamente estos recursos y una última destinada a la bibliografía recomendada. Este libro se llama Avances de la lingüística y su aplicación didáctica. Avances de la lingüística y su aplicación de la lingüística y su aplicación de la lingüística. Avances de la lingüística y su aplicación de la lingüística y su aplicación de la lingüística. Gracias. 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 Lo otro que vemos en la biblioteca es lo que dice, tenemos los contenidos para la formación de educadores en línea, en todo tipo de dispositivos, a un par de flicks. Están los temas, los autores, los libros, las revistas, Internacional Magisterio, esta búsqueda avanzada, dice, ¿cómo funciona? Cuando una institución se suscribe a la Biblioteca Digital Magisterio, todos sus usuarios obtienen acceso en línea y una útil y provocativa selección de libros sobre educación y pedagogía que les ayudará a resolver sus inquietudes, a crecer profesionalmente y a construir una mejor sociedad. Las ventajas son acceso en línea a una amplia y pertinente selección de títulos en educación y pedagogía. Los mejores autores, los temas más pertinentes, 100% en español, 24 horas al día, 7 días a la semana, acceso desde computadores, tabletas y teléfonos móviles con conexión a internet, sin importar la ubicación, funcionamiento intuitivo, de fácil manejo, herramientas para etiquetar libros, tomar apuntes, guardar favoritos, compartir comentarios y listas de lectura. Ahora no. Gracias. Este libro se llama Las escuelas normales superiores 25 años entre sí Imaginarios y realidades 1997 al 2022 Dice Se cumple 25 años De la reestructuración De las escuelas normales Ocurrida en 1997 Con motivo de este acontecimiento La editorial Magisterio Y el grupo historial De la práctica pedagógica Presenta a la comunidad de docentes del país En este libro dedicado a analizar El significado de esta fecha Su momento y su sentido Como un acontecimiento En el orden de Contribuir a la radical Y cada vez más urgente Transformación de las instituciones De formación de los maestros y educadores Y el cambio profundo Del sistema educativo en Colombia Crear un nuevo orden social No da espera Y no está lejos El poder ver Otra forma De educar Los niños y las niñas Otro modo de vida Para las generaciones futuras Con más libertad Y menos desigualdad Los nuevos tiempos Y las nuevas esperanzas En una mejor sociedad Hacen obligado a pensar En otra educación Sustancialmente distinta A la que hemos heredado Una nueva educación Que recoja los postulados De ese gran movimiento De los educadores Que en su momento Fue el movimiento pedagógico Su gran utopia pedagógica La gran esperanza De una reforma De la educación Y la enseñanza Formulados en 1982 Hace 40 años Sigue teniendo plena vigencia Soñamos con el ayer Para que sea el hoy Hemos convocado A distintos conocedores De la escuela normal Para que nombren Y descubran Lo que representó Para ellos Los efectos De dicha reestructuración Con este libro Se quiere decir Al país Y los educadores Que la reestructuración De las normales Obedece A una puerta Que se abrió En 1927 Y que hoy En el 2022 Esa puerta Sigue abierta Y como dice Kafka Hay que empujar La puerta Para saber Si sigue abierta Este otro libro De la biblioteca Que se llama Cuando el alumno Supera al maestro Dice Y amore Alcanza múltiples resultados Reúne una serie De bellos relatos Con la inventiva Y el tono propio De la ligereza De Italk Calvino Contribuye a dar fuerza A un género Cada vez más presente En la narrativa contemporánea Es decir El relato Con fondo Histórico Sobre todo Pone en escena El gran tema No solo antropológico Sino también literario Y artístico De la convergencia Divergencia Generacional Proyectando Los oreguras Del pasado Con una óptica Dirigida Obviamente Hacia nuestro Atormentado Tiempo Este es otro libro Que se llama Libros, archivos, documentos Y carpetas Reglamentarias Es de José Guillermo Martínez Rojas Dice Lo que busca Este texto Es constituirse En una herramienta Para una adecuada Gestión directiva En las entidades educativas De tal manera Que independientemente En que sean estatales O particulares Unas y otras Cumplan cabalmente Con las responsabilidades Que tienen De elaborar Los registros Archivarlos Conservarlos Y suprimirlos Atendiendo A las normas De que se aplican A tal labor Orientando Todos Y cada uno De los procesos Que se deben seguir En esta responsabilidad El acercamiento Que se hace Aquí A esta función Tienen Tres pilares Fundamentales La legislación Educativa La legislación Sobre archivística La legislación Sobre el tratamiento De datos Estos pilares Se han armonizado En el desarrollo Yo el texto Con el fin De ponerlo A tono Con las actuales Normas Y disposiciones Sobre el particular Está este otro libro Que es súper importante Que también está En la biblioteca Dice que los estudios Que conforman Este libro Escriben dos culturas Dos pensamientos Pedagógicos A partir de nacimientos Distintos En Europa En el siglo Y en Colombia Estos dos nacimientos Problematizan Lo que significa La construcción De la pedagogía Y la literatura En Colombia A partir de la pregunta ¿Cómo crear Un pensamiento Y una cultura Original Nativa Y criolla Responderla Implica Poder pensar El campo De saber Y el campo Negativo En la construcción De este nacimiento Se analizan Los objetos Que han servido De soporte Para pensar Esta relación Entre ellos La enseñanza La didáctica El aprendizaje El sujeto Enseñante Y las instituciones De información De maestros Los maestros Y profesores Encontrarán En este libro Las condiciones De conocimiento Cultura Y pedagogía Para construir La experiencia De enseñar A pensar Esa experiencia Se da En uno mismo En los sujetos Y en las prácticas De subjetividad Acontecimiento Que ocurre Por la presencia De aquel De aquel Que enseña Y que nos enseña A pensar Que no es Solo saber Apreciar Esta enseñanza Es también Construirla Para que pueda Ser transmitida A los demás Este libro Se llama Pedagogía Y literatura Enseñar A pensar Este es otro libro Que se llama Maestro Escuela Y vida Cotidiana En Santa Fe Colonial Dice Maestro Escuela Y vida Cotidiana En Santa Fe Colonial Es la historia De Agustín José De Torres El cuarto Maestro Público De la escuela De San Carlos De Santa Fe De Bogotá Un maestro De Nales Del siglo Cuya vida Es de una actualidad Palpitante Para pensarnos En nuestro presente Quizás Ningún personaje Como este maestro Criollo Pueda mostrar De una forma Tan clara Los avatares De dichas Esperanzas Y constancia De aquellos sujetos Que todavía Dos siglos después Persisten En la dirección Intelectual Y moral De una junta De niños Y jóvenes Este es otro libro Que se llama Infancia Balance De un campo Discursivo Dice Lo que llamamos La infancia Y los infantes No es algo Ado Ni nos está Esperando Para ser Descrito Y descifrado Sino Que son Versiones De versiones En una presión Ad infinitum Todas ellas Tienen Ciertamente Una correspondencia Material En Y con El mundo Es por eso Que tales Cuestiones Siempre Implicarán Interminables Y acalorados Debates En procesos Que buscan Establecer Ese O aquel Concepto Como el mejor El más correcto O el más actualizado Asimismo Tales Cuestiones Acaban Estableciendo Un campo Discursivo Muy amplio Y específico Sobre la infancia Y las Infantes Lo cual Se describe En este libro La noción De campo Discursivo Es usada Como una herramienta Metodológica Que permite Agrupar Bajo un mismo Lente Diferentes Discursos Y a propósito De la infancia Así como Reconocer La pluralidad Y la Historicidad De lo que Es pensado Y dicho Acerca de ella En tanto objeto De saber Y poder Este es otro libro De la biblioteca Que se llama Educación Y pedagogía La práctica Pedagógica Y su papel En la formación Del profesorado Dicen Dice En torno Al propósito De la educación Y la definición De calidad educativa Existen controversias Históricas Que van Desde la Conoción De competencia En un universo Estandarizado De pruebas Y proyecciones Hasta la mirada Etnográfica De los entornos Y el reconocimiento De la particularidad De los sujetos En sus miedos Y sus fines Desde este punto De vista La práctica Educativa No puede Concibirse Como instrumentalización O transliteración De postulados Teóricos Por el contrario La práctica Está en permanente Diálogo Con los referentes Clásicos De la educación Y de la pedagogía Y es Indisociable De su contexto En las dimensiones Social e histórica Así las cosas Una intervención Pedagógica Que pretenda Tener incidencia En el contexto De reconocer Y comprender Quien es el maestro Quien es el maestro Que se enseña Para que se enseña Y como se enseña Tanto en la ruralidad Como en los ámbitos urbanos Solo una ocasión En las que los actores Del proceso Sientan que se ponen En juego A sí mismos Desde marcos Históricos Sociales Y culturales Puede considerarse A la vez Significativa Y transformadora En este número El relato Lo hacen Los protagonistas Quienes apunten A la práctica Pedagógica Y su papel En la formación Inicial De maestros Como la primera Oportunidad Para contrastar Saberes pedagógicos Y escenarios Y comenzar A proyectar Una mirada estratégica Que enlace El oficio De enseñar Con el sentido Mismo De la triada Su objeto Comunidad Entorno Una vierada Mira ¿Vale? ¿Vale? Mira ¿Vale? 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 » ¿Vale? Gracias. Gracias. Libro Misterio, realidad, pensamiento, desarrollo Pensamiento crítico, objetivo En la vista internacional Educación y pago En la vista internacional Dice En la educación de la primera infancia Y podemos ingresar al repositorio Repositorio de trabajos delineados sobre primera infancia Textos de primera infancia Artículo de investigación Y podemos encontrar trabajos y trabajos sobre primera infancia Artículo de investigación y primera infancia Este otro libro se llama Educación y pedagogía Neuroeducación Dice Este número está dirigido a un campo interdisciplinar Que causa mucho interés Pero cuyo desarrollo ha pasado por diversas dificultades La neuroeducación Para comenzar No es solo un terminacho Más en el que se une Un concepto tradicional En el prefijo Neuro Para hacer marketing Sino que es el interés Por comprender la educación Como fenómeno complejo En el que interactúan los desarrollos De diversas áreas del conocimiento Entre las que se pueden contar La pedagogía La psicología La ingeniería La neurociencia Entre otras El lector va a encontrar artículos Que abordan la neuroeducación Desde distintos puntos de vista Este es un acercamiento Que deja varias preguntas abiertas O que busca generar debate Acerca de las posibilidades Interacciones expectativas Por cumplir y deudas Que se dan entre la ciencia del cerebro Y la educación En ese documento Se podrán encontrar Algunos elementos Hacenados con los falsos profetas Y algunos cambios necesarios Para dar impulso A este perfil Campo del conocimiento De hecho En este número Una neuropsicóloga Habla de los puentes Que se pueden tender Entre las dos áreas Gracias al manejo integral De la discapacidad A partir de un reporte Del caso Y otra profesional De la misma área Nos acerca A las dificultades infantiles El aprendizaje Condiciones específicas Y recomendaciones Para su reconocimiento En el aula Un elemento Que se identifica Como fundamental En el buen funcionamiento De la evaluación E intervención Neuropsicológica Temprana Dando continuidad Al tema De herramientas De aplicación En el aula Tres investigadores Plantean sus propuestas Relacionadas Con estimulación Y emoción Y al análisis De uno De los modelos Educativos Más reconocidos A nivel mundial Por un lado Se exploran Las aplicaciones De la neuroeducación Con estimulación En cubierta Donde se toman Desarrollos Básicos De la neuropsicología Experimental Para aplicarlos En el proceso De enseñanza Aprendizaje En el aula Por otro lado Se sabe Que la emoción No es un tema Que se puede ignorar Cuando se habla De neuroeducación En ese sentido Se expone La idea De una Neuropedagogía Socioefectiva Entendida Como una estrategia De educación Orientada Hacia El bienestar humano En la que se incluyen Componentes corporales Efectivos Contextuales Relacionales Y culturales Este grupo De artículos Los lleva En el análisis Del modelo Finlandés Como método Para desarrollar El potencial Del neurodesarrollo Y el aprendizaje Se hace Una aproximación Una aproximación Desde la neurociencia Para indagar Que tiene Este sistema De educación En particular Para reportar Efectos importantes En el aprendizaje Y el desarrollo De los estudiantes En formación Por último No se podía Dejar de lado La conyuntura Por la que está Atravesando Atravesando El mundo Actualmente Debido Principalmente A la pandemia Por COVID-19 En este grupo De trabajo Se incluye Un artículo En el que se hace Análisis crítico Del impacto Del uso De la tecnología En el cerebro Y en el aprendizaje Ha sido evidente Que el uso De herramientas Tecnológicas Venían Con un crecimiento Acelerado Que fue Propulsado Por la virtualización De contenidos El uso De herramientas Telemáticas Y el diseño Y el rediseño De estrategias Pedagógicas En contextos De acceso Remoto En una entrevista Realizada Por docentes E investigadoras En neurociencias Se exploran Varios factores Relacionados Con el OMS Scholling Una estrategia Controversial Que se vio Impulsada Con muchas Matices Gracias Al aislamiento Social Ese trabajo Se complementa Con un reportaje Donde se analiza La misma situación Pero desde la perspectiva De los niños Este es este otro libro Que se llama Infancias Una mirada A la diversidad Dice ¿Alguna vez Se han preguntado ¿Qué es la infancia? Existe Una única Manera De ser niño Porque hablar De la diferenciación Niñas y niños ¿Cómo se relaciona El contexto De las circunstancias Socioculturales Familiares Económicas Políticas Y educativas Y los modos De vida Con este niño Niña Que ya es Hay infancias Diversas O diversidad En la infancia El recorrido Por distintos Territorios Locales Nacionales Internacionales Y raya La enorme Enriqueza Y diversidad Que caracteriza Hoy a niños Y niñas Desde sus contextos Experiencias Y particularidades En este sentido En este sentido Las infancias Presentes En cada lugar Aunque muchas veces Ausentes De nuestro pensamiento O en las acciones Que emprendemos Hacia ellos Desde el escenario En el que nos Hallemos Son las que Hoy Se convierten En el pretexto De esta aducción Es así Como en este Número Encontraremos Propuestas Que reflexionan Sobre La labor Del maestro De primera infancia El enfoque De las geografías Del cuidado Y la crianza En la comprensión De las territorialidades Infantiles De recorridos De maestras De educación Inicial Que con sus Experiencias Pedagógicas Construyen Una escuela De cultura De paz Los procesos De educación Propia De las comunidades NASA Las prácticas Docentes Bilingües Alrededor De los conocimientos Comunitarios Y también Algo De la diversidad Explicada A los niños Adelante Allá Adelante De las ciudades De las ciudades Gracias. 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 En la base de datos podemos encontrar libros. Son como ProQuets, Digital Library, ProQuets, ProQuets, Escort Hots, ProQuets, Escort Hots, Cavi, Leviet, y ProQuets. Gracias. 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 Algunos son libros y otros son revistas académicas, esa información que estaba diciendo ahorita de lo de la biblioteca de la universidad en minutos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 La ciencia humana y de la educación y en la visión dice que las humanidades y educación de visión la seriedad que tiene la ciencia hay que conservarla y defenderla con la aplicación de un riguroso proceso de investigación en el que no dominen ni la perspectiva subjetivista ni la objetividad. Sino la realidad producto producto de la relación de la relación de los elementos teóricos y observacionales. Una investigación científica no idolatra ningún componente epistémico se sirve tanto de elementos históricos como de los culturales y conceptuales evitando tanto los relativismos e instrumentalismos. La modernidad fraguó un modelo de ciencia física biológica sin tiempo ni espacio y en ocasiones modelado únicamente en la observación que terminó en la denominación de ciencias naturales. Las ciencias humanas y de la educación fueron las más perjudicadas puesto que no superaron los parámetros del modelo de ciencias impuesto por la física y biología aún subiéndose que tenían mayoría de edad. Con el fin de rescatar un modelo de ciencia de la educación humanas no físico ni biológico es adecuado hacer un recorrido histórico crítico pues su fortaleza está en las experiencias pedagógicas y relaciones sociales pasadas que son continuadas con nuevas formas y contenidos en la actualidad inspiradas en esta visión conjunto temporal y especial y conceptual pero con una constante referencia a lo óntico la salesianidad ha fraguado no una teoría educativa sino una visión humana y educativa la cual se realiza con el criterio de misión así pues visión y misión son los componentes inseparables de las ciencias humanas y de la educación por motivos de espacio en este artículo insistimos más en la perspectiva de la ciencia de la educación antes que de las ciencias humanas la modernidad y la ciencia los procesos de investigación formalización elección y aplicación hasta tecnológica de las ciencias especialmente de las ciencias naturales son relativamente tempranos pues no superan el umbral de cinco siglos constatando que la canonización de las ciencias naturales parte del siglo la mayoría de los procesos segan las ciencias naturales El proceso que yo consulté se llama Ciencias Humanas de la Educación. Ahí habla de las ciencias humanas y de la educación. Ciencias Humanas de la Educación. Bueno, el tema que yo consulté y el que estoy hablando sí es el tema adecuado porque habla de las ciencias humanas y de la educación. Y dice que con el fin de rescatar un modelo de ciencias de la educación y humanas no físico ni biológico es adecuado hacer un recorrido histórico crítico pues su fortaleza está en las experiencias pedagógicas y relaciones sociales pasadas que son continuadas con nuevas formas y contenidos en la actualidad. Entonces de eso trata el tema que yo busqué. Gracias. 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 La mesa municipal por la primera infancia y coordinada por la Secretaría de Educación Municipal busca movilizar a la ciudad y torno a la primera infancia en un contexto de diversidad alrededor del arte, el juego, la literatura, la naturaleza, el cuidado de sí mismo. La mesa municipal por la primera infancia constituida por organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, instituciones educativas, jardines y hogares infantiles invitan a la ciudadanía a pensar en la creación de espacios lúdicos y oferta cultural para los niños y niñas de 0 a 6 años como sujetos de derecho que demandan zonas y lugares que posibiliten su participación y aporten en su desarrollo. Gracias. 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 Abeza. Ahora está. Ya está. Gracias. 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 Gracias.